mmm... Taro ra... Taro ra... a ver... Taro ra... Vale pues ya esta. Un dying light. Un dying light. Vale pues a continuar. Quiero matar zombies. Tuve una pesadilla con zombies. Así que... No se. De hecho fueron con los mismos zombies de este juego, dan bastante miedo, hijos de puta. Pero eran mucho más violentos, no sé, en un sueño, una pesadilla. Están bastante bien. Qué puto miedo dan, oh ya no hay de estos. ¿Aquí hay algo? ¿Es este? Ah, es una misión que ya habré terminado. Debe ser esta. Ah, mierda el sonido. Algo así. Ah, ahí está. ¿Hola? A ver. Luchador. Tengo un montón de mejoras. Necesito utilizarlas. Cinco. También debería abrirme el arco. Sí tengo gilichas. Ametralladora con... Pintada con spray. Esta es mi espada, mi este no. Sí. Sable violento. Este... lo voy a vender. Mis armas ya superan el este. Ya superan... Casi superan los cien. Digo, los 900. Digo, los 900. Joder, mil. Mil cien. Ah, pero este es la escopeta. 875. Cuatro reparaciones. 540. Cuatro reparaciones. Ah, joder. 900. No está mal. Cuatrocientos. La pistola de Raze. Doscientos. Subió por el este, ¿no? Subió por la... Ya la puta. Subió por la... Por las mejoras de... ¿Cómo se llaman esas mierdas? El nivel de leyenda. ¿Cuánto me falta para subir? Casi. Necesito hacer más cosas. Tengo 18 botiquines. Más dentro, joder. Oh, Dios, el olor. No. Ok, está en la barra. Gracias. Y, por favor, si tienes más, dejálas en la barra. Esa mentira es simplemente inoperable. Joder. Hay otra misión más. ¿Habla con Hazir? Jazeera, ¿qué está mal? ¿Qué está pasando? No tenemos una idea. Todo parecía bien. Y, de repente, la gente se siente enferma. Espero que sabes algo sobre eso. No, no. Pero... Voy a ver si puedo descubrir lo que está pasando. Había zombies en las cestas, ¿no? Había zombies... Metidos en... Aquí hay una misión, pero... No me la marca. Será... A ver... Buscas a B... Conduce esta... La zona de carreras. Vale, esta es... Una carrera. Le daré un vistazo. Joder, me llamo la puta. No necesito llevarme todas estas armas. ¿La ballesta? La ballesta, sí. Bien. Ah, esta es la misión esa... De Sabit. No parece que haya mucho más Quiero rebastecerme de munición También ¿Dónde estoy? Aquí ¿Puedo ir a algún sitio? Por munición Una de esas cosas Vamos a ver Tendré que esperar Quiero mi arco Estrella arrojadiza Hacha medieval No las llevo A ver si me encuentro de esas mierdas 800 Pero es uno de esos A dos manos A ver, parece que está cerca aquí el este Bueno, cerca Vamos a ver Ah, espera, espera, espera Necesito ver que todo vaya bien Sí Ya estaba lleno ¿Qué es esto? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo gira la mierda? Gracias por ver el video. ¡Mierda! Es difícil escapar de esas mierdas. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay como una especie de barril. Vale. Vamos al barril para entregar las cosas. Lo que quiero ahora es mi auto. Lo que quiero hacer. También necesito la mejor esta de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ponerla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? lo cambio por esta lo cambio por esta lo cambio por esta lo cambio por esta la suspensión hijo de puta iba a lanzar una bengala muy difícil de estar de noche es muy difícil necesito más mejoras para el auto quita puta ya la puta no debo gastar munición quiero pelear contra el otro no debo gastar munición no debo gastar munición no debo gastar munición no debo gastar munición joder hay un chingo no debo gastar munición 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 A ver, estos tienen mejoras. Ahora veo qué mejora tiene esa guadaña. A ver qué le puedo poner. Suspensión de nivel 3. Ya tengo de nivel 4. Vaya mierda. No puedo hacer. Necesito hierba. La guadaña necesito ver el sol. Vamos a hacer todos los botiquines. Después hago ganzúas. Voy a hacer la misión. Puedo continuar con la principal también. Ya no tengo secundarias. Tengo otra, la de buscar al tipo aquel. ¿Qué más? Mejoras. Necesito mejorar mis armas. Ya que tengo bastantes mejoras. También quiero matar al tipo aquel. Al otro policía. Al vehemote. Vehemote. Vehemoto. Para eso necesito balas. Munición. Debería haber un sitio cerca. Un lugar sin explorar. Vale. Voy a ir por ahí. Oh, ya estoy aquí. Bueno, voy a ver ahí. Lugar de saqueo. Lugar sin explorar. A ver. Y mejoras para el machete. No tiene mejoras. Está en 875. No está mal. Vamos a ponerle un bárbaro. Campeón. Daño. Manejo. Un campeón. Gorilla. 300. 300. 29 de manejo. Luchador. A ver. Algo así. Y este tiene 3 mejoras. 900. Y este está en 1100. Vale. Lo voy a dejar así. Está bien tener... Armas buenas. También. A ver. Ya que tengo el arco. Voy a ponerle una mejora. Si también se podía mejorar. Hasta ahora no me ha salido ninguno que sea mejor. 11. 36. ¿Avionos de cieno? No. Solo 36. Manejo. Manejo. El bárbaro solo da durabilidad y manejo. Voy a poner el bárbaro. 276. No quedó mal. A ver. ¿Qué mierda? No estaba abierta esta chingadera. Si ya había venido aquí. Si. Si. Si está... Está contaminada la puta agua. Mira esta mierda. Normal que se enfermen los hijos de puta. Si no se puede entrar por ahí. No se puede entrar por ahí. Oh, vale. Es por acá. No parece que se pueda. Aquí no hay algas. Hay algas por aquí. Algas y hierba. Necesito de esas mierdas. Aparte, si consigo muchas algas, puedo hacer... ...botequinas. A ver, creo que puedo ir más rápido por aquí. Está un poco más cerca, creo. Nada muy lento. No me gusta. 29 botiquines. Toma. Estos son muchos botiquines. No me gusta. Algas. No las veo. No. No. Se necesitan cuatro para hacer un arma. Y cuatro para hacer botiquinas. Hay más por acá. De estas hierbas para hacer otra arma. ¡Gracias! 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 ¡Más difíciles encontrar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Chuparla ¿Qué estoy recogiendo, hierro? Bueno, recogiendo A ver, por aquí vi un de este Estos tienen botiquines Fácil Chingadera Tengo que cuidar la durabilidad de las armas Como que no sé cuántos puntos pierden por cada golpe Botiquines, botiquines, solo uno Vaya mierda A ver, voy a ir ahí A ver qué hay Debe Aunque por aquí debí haber ido con el vehículo Vámonos Ahora es que estás adentro. Bien, bien. Me gustaba tanto que sí. Botequines, gasas. De puta madre. Quería lanzarle el arma. Por favor, nos ayuda. ¡Vamos! 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 Ahí está. Necesito proteger más mis cestas. ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? No lo maté. Vale. Desapareció otra vez. Otro bug. Rayos. ¿Qué mierda? No, es mi vehículo. Mi vehículo. Joder. No está acá. No está acá. No está acá. Ah, chinadera con los putos árboles. ¿Qué nos puso ahí? ¿Qué tal? No. 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 Perdí, como chingado sé cuál es la velocidad máxima, no puedo salir. No, 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 no. No hay munición. Sí, no hay munición. Necesito ammunition. Toma, a la primera. A ver. 32 botiquines, de puta madre. Esto tiene cosas interesantes, muy difícil. El último tenía una super mejora. El último que abrí. Vamos a ver qué tiene este. De nivel 3, ¿en serio? Bueno, caballero. Más munición. Solo había dos de estas. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Se han logrado! ¡Lo atropellé! ¡Los reyes se fue caminando! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Ok, ¿tú estás? Vale, hay un montón Bien, con esto voy a poder hacerme muchas de estas, muchas armas. Botiquines no creo, las voy a guardar para las armas, pero en caso de que necesita botiquines siempre puedo aprovechar una de estas. Ahora se ha completado la misión. Chica, no puedo usar el gancho. No, no puedo usar el gancho. No puedo usar el gancho. Más buks. Buks, buks, buks. Uno de los grandes. Está aquí. Está dentro. Joder, se metió. Hijo de puta. A ver. ¿Cómo que no tengo de estas? No tengo más flechas. No puedo utilizarlas. Qué mierda. Sí, tengo un montón de flechas. ¿Cómo es que no puedo utilizarlas? Pirote tóxico. ¿Qué mierda? ¿Cómo se cambian? A ver. ¿Hay alguna movida o algo así? Historia, 90% ya. Controles. Tecla de ratón. Suavidad del ratón. ¿Qué es esto? Toda. Ah, vale. Es demasiado. Así está bien. Sensibilidad del ratón. Suavidad del ratón. A ver, voy a buscar esta mierda. No. A ver. Dying light. Cambiar. ¿Cómo se cambian las flechas? Es... Es que no sé... No me dicen, no sé. Me dio a la puta. A ver. Con el tipo de... A ver. No me jodas. Era así. flecha explosiva, flecha incendiaria a ver oh fuck vale, pues si me ha servido gracias, extraño de internet era manteniendo la R vale, pues vamos a aprovechar estas no, es con R virote de impacto, virote tóxico, virote de acero a ver, acá tengo un par de estas vale joder oh mierda es bueno el virote de acero con dos virotes de acero lo maté dame mis virotes virote de acero, virote de acero y esta de puta madre porque puedo recuperarlas me gusta, me gusta joder, pues son las mejores armas del juego, no me jodas estas también cuentan con armas de fuego creo que no como chingos se metió este de putas aquí bugs demasiados bugs no, aquí está como entré aquí la vida no, aquí está la muerte en la vida ya no, aquí está en la vida más muchas personas ¿Es por aquí? ¿Por aquí no se pudo, sí? Por aquí no se pudo. A ver, creo que ya tengo munición, la munición completa. Así que solo quede ir hacia acá. Quiero matar al otro, al otro mierdas. A ver, espera. Oh, no me acuerdo, así se podía, me dio la puta. No, espera, no se puede. ¿O sí? No, no podía pasar. Vale, pues ahí se viene. Bandidos. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no, no. Yo no me asusto... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Muestro? ¿Y esa espada que tienes? ¡Joder, hijo de puta! ¿Muestro? Todo esto sí pasa después de lo acontecido en el juego base. Vale, se apagó la linterna y ya no puedo... No pueden saltar la linterna. Así que son los que quedan de raíz. No sé lo que Jasir tiene que decir sobre eso. Vea si está en el mood de escuchar excusas. ¡Vamos, chief! ¡No lo hagas! ¡Llinterme! ¡No voy a morir! ¡No así! Joder, era fuerte el cabrón. Aguantó tres balas. No quiero morir, deseo. No quiero morir, deseo. Es arriba. Es dentro. ¿Qué mierda? Joder, era aquí. Ahora lo que no sé es cómo se recarga la linterna. Para cuando empieza a parpadear, cambiar la pila. Siempre se está apagando. Siempre se está apagando. Siempre se está apagando. Es un 52. Me hace falta un poco de balas. Mira el... A la base militar. ¡Vamos! ¡Hum! Ja, esto es divertidísimo. Chol, pongo ahora. Toma, ahora está más protegido Me gusta, me gusta Oh, lo logré Joder puto Me jodió los llantos Puedo No 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 No, no, no. Hija de puta A este ya no le quedan reparaciones Oh, me faltan componentes Tornillos Oh, fuck the police Da la carita, hijo de puta Oh, fuck the police Mierda, a ver si no se va la luz Está parpadeando Dame mis virotes Inventario lleno, me llena la puta A ver Arma de Vekir Molotovs Estrella arrojadiza Esta no está tan mal para pelear contra el S Contra los S, mierdas Ah, bueno Puedo, puedo Vamos ¿Qué es eso? ¿Inventario lleno? Por aquí había otro de este Que no le di Otro virote ¿Dónde está mi virote? Virote Oh, toma Puedo seguir trascolgándole A ver Estrella arrojadiza Superestrella Vale, pues me quito estas A ver Yo me pongo Estas Necesito dejar cosas Oh, pues ya no hay cosas Va, pues me las llevo ¿Dónde estaba el tipo de la gasolinería? Aquí Oh Oh ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está mi auto? Me dio la puta Joder Hay que dejar cositas, ese no, este, vamos a dejar este, 1000, me la llevo, también Este, arma de Bekir, supongo que la voy a dejar, por ahora tengo todas estas armas, voy a dejar un par, algo así, super linterna, no, es linterna ultravioleta solo, bengalas, algo así Joder, este me da virotes de acero y virotes de impacto, de puta madre Vamos a ver que vende este cabrón Gigante, machete, 800, 150, rifle desértico del ejército, 150, 200, vale, 240, solo 3 Algo así Algo así Oof 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 ¡Ah! ¡Joder! Necesito munición. 160, el máximo. Vale, está por aquí. Y con mucho dinero. ¡Vamos ir! ¿Qué pasa? Tubo, lubricante, tornillo... Tres... Tres de tornillos, tres tornillos. Ahora quiero ir hacia acá, pero se está haciendo de noche. No voy a poder... Matarlos. Puedo hacer esa misión. Joder, pero ese es un puto árbol de mierda. No se puede romper. 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 Peque si la prueba es una. No, no se puede romper. ¡Suscríbete! Joder, es difícil hacer estas mierdas. Esas no cuentan. Es más difícil hacer esta mierda. Una casa cerca del río, a ver... Pica el ojo. Mira acá. Supongo que será una de estas. Esas no cuentan. 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 Muy bien. Vale. La verdad es que sí. La noche es difícil. Demasiado difícil. La noche es difícil. Esas no cuentan. Esas no cuentan. Ha! Pues si está, No, no, camino por aquí. No, 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 no. No puedo distinguirlo por el color. Vale, está siendo de noche. Rápido. Joder Se lo llevaron Este es el tipo que Que era muy pro o algo así A ver, creo que esta va a ser la última misión Mañana intentaré Matar al mierda, o sea que Por aquí Mierda Casi, casi un poco más abajo 800, no está mal Ok, ya está en la noche En Jazeera, hay una maldita Hive bajo esta huta La mitad de los productos de Sabat Acabó en una caja Voy a ver por esas herbas que quieras Pero creo que todavía está vivo Bueno, primero esto Ya después hago la otra ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Parece que es este. ¿Lo convirtieron? Sí. No necesito decirle a Jazeera sobre esto. Ya está. No necesito tornillos. ¡Suscríbete! 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 ¡B? ¡Sí! ¡ibility2! ¡ compañero! ¿Eso aquí? ¿Será esto? No, eso no es. No, es eso. Está más o menos lejos. Vale, casi subo de nivel. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Dónde se pone? Zona segura V. Se mejora la esta, muy bien. Solo se mejora la linterna. ¿Vale? ¿Vale? No, no, no. ¿Vale? No, no. ¿Vale? No, no. ¡Suscríbete! 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 Creo que ya tengo suficientes balas de esto. ¡Suscríbete! 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 no creo. Cien metros. A ver, ¿qué tienes? Mercenario. La chula ruin, setecientos. Cien. ¿Dónde llamo a mi auto? ¿Dónde está el este para llamar? Aquí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es unanking. No, 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 no. No, no, no. Se convirtió en un zombie, pero no se lo dijo. Lo otro que puedo hacer es ir Vamos a intentar matar a ese Dos kilómetros No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder, ya decía yo que he escuchado algo. Con dos de estos le rompo el casquito, con cuatro lo mato, con dos. Con dos más. Cuatro para matar a uno de estos. De puta madre. Ahora que mejor le puedo poner al... ...el carrito. Ya decía que estaba escuchando algo raro. Pensaba que era uno de esos coléricos, pero ya se había hecho de día. Un once llamas. A ver. No. No, no. 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 ¡Gracias! 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 Joder puto E. 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 Pues ya está. Está viendo este. Renor remoto inactivo. Aumenta tu nivel de conductor. Necesito subir. Renora de mejora de combustión. Renora remota inactiva. Esto es para... Solo puedo ponerle dos mejoras más. Jaula eléctrica. O zona... Supongo que se puede cambiar de día y de noche. La zona V y la jaula eléctrica. No sé, no sé. O las piezas nivel 5. Vamos a ponerle mejoras. O este. O este. La siguiente será la mejora de las piezas. Después la de combustible. Joder, en serio. Mierda. Me iba a salir. 200 metros. Me llevan la chingada. Nos van a matar. Hijo de puto. Te. ¡Gracias! 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 Pues ya estaría Ahora si hubiera una... Una de estas más cercana Esta es la más cercana Bueno, esta es esta Si era aquí donde estaba el... Behemoth Era acá Creo que era hasta acá Aquí fue donde... Los mocosos Vaya fallo Vaya fallo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hace un poco? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.